Hoy los niños y los bebés están un poco pirados y esta niña no quiso tener un simple bebé para tenerlo y cuidarlo. Ella decidió tener un sapo gigante. Ajá, aquí podemos ver en el video cómo le da de comer, cómo le cambia el pañal a este sapo. ¿Se imaginan tener un sapo gigante? ¡Suscríbete al canal!